Dos y cuarto de la tarde en punto, esto es Confrontados, el show de las bombas de la televisión, la nueva generación del espectáculo en Argentina. ¡Ay, qué lindo! Último momento. Y no es una broma por el Día de los Inocentes. Se habrían separado Nicole y Moyano, creo que la broma nos la hicieron a nosotros todo este tiempo, porque la verdad que nunca creímos mucho que digamos en esto, pero algo pasó ahí, pero no pasa más. Se habrían separado después de algunas declaraciones de él que a ella no le gustaron, cuando dijo que era muy expuesto a salir con ella, que ella era demasiado famosa, que era demasiado ególatra, palabra más, palabra menos, siempre pendiente de sí misma. Eso no le habría gustado mucho a ella, es una relación que él dijo a su entorno no le sumaba demasiado. Ahora, se ve cuando empezaron y lo hizo más conocido, sí le sumaba. Te mato. Claro, para darle trascendencia a él en un momento le sirvió. Ahora estarían separados, él pasó las fiestas con amigos, ella con sus hijas, con su familia, en realidad sí las hijas pasaron con Poroto Cubero o con ella, pero lejos, separados por lo pronto. Y ha ido posteando con amigas distintas imágenes. Y es la bomba de la tarde, entonces un rumor que venía ya hace días circulando y que se va confirmando justo en las últimas horas de este 2017. No dormimos esta noche. Separados, Nicole y Moyano. Y además, hoy en Confrontados, un nuevo capítulo de la saga del escándalo de Calu Rivero. Encontramos a su madre y habla con nosotros. La madre de Calu Rivero, vas a ver la nota, en un ratito nada más, llama Rita del Valle, porque va montado a guardia. Esa que ven es la madre de Calu Rivero. Rompe el silencio, exclusivo. Confrontados, el caso del momento. ¿Qué dice? Lo van a escuchar en un ratito. Viene de la compra, la señora, y habla con nosotros. Y Calu, con imágenes de ella haciendo yoga en el jardín del edificio donde vive. Muy recluida, muy guardada, muy callada, cuando ha tomado mucha trascendencia la nota que nosotros pasamos ayer, de la que se ha hecho eco todo el mundo, porque fue una nota inédita, pero que tenía algunos meses, pero que resultó a todas luces esclarecedoras tiempo después y cobra otra relevancia ahora cuando ella se refería a la relación con D'Artes y a cómo lloró en el hombro de John Penn para cicatrizar aquellas heridas y ponerle luz a tanta oscuridad. Yo también hubiera llorado. ¿Vos también hubieras llorado? Yo también lloraba, John Penn. John Penn, ¿lloramos? ¿Arrancamos con todo? Confrontados, bomba en la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos fuertes, que no quiere decir que estamos bien, pero estamos fuertes. Bueno, esa es la frase más importante de la nota que van a ver en minutos con la madre de Caro Rivero. Estamos fuertes, pero eso no significa que estemos bien. Y ahí vamos a ampliar en un minuto. Y además, Ana Laura Román, productora y colaboradora del programa, tiene la palabra de Enrique Estebanés. Aquí está, Ana Laura. Tiene la palabra de Enrique Estebanés, el productor de Dulce Amor, el padre de Sebastián Estebanés, que sigue haciendo las novelas del hijo, entre otras, pero sobre todo produce fuertemente con los protagónicos de Sebastián, que era el protagonista de Dulce Amor, aunque todos reconocen que en realidad en aquella época era la pareja de Calu y de Artés la que atrapaba a todos, ¿no? Natacha y el muchacho casado, que era él. Digamos que pasaron a ser casi protagonistas de la historia y después cuando se va a Calu se desdibuja un poco la historia porque viene otra actriz, él se queda al final con alguien, pero la historia fuerte era esa, la más candente, digamos. Y qué dice Enrique Estebanés, también rompe el silencio el productor en días en que todos están hablando de este tema, ¿eh? En un minuto vamos a escuchar a la arte. Sí, en un minuto. En un minuto, pero Franco, por estas horas cobra otra relevancia la palabra de Calu, sobre todo la nota que vimos ayer, ¿no es cierto? Por supuesto, claro que sí, lo decíamos ayer, digo, hoy se trata de intentar leer, releer, volver a interpretar y sobre todo entender los tiempos de cada quien a la hora de denunciar un abuso, un avasallamiento o un acoso. No hay tiempos universales, hay quienes pasan muchísimo tiempo sin poder contar, más de tres décadas, cuatro, cinco, digo, pasa todo el tiempo. Por supuesto, lo que ocurre ahí es que prescriben los delitos. Desde un punto de vista judicial lo que pasa es que no se puede denunciar más pasado cierto tiempo porque, bueno, es muy difícil. Y difícil de probar a veces cuando recién sucede, inclusive. Incluso también, exactamente. Y además, difícil es también de no reducir a la cuestión legal, es decir, de no reducir esto nada más a la identificación de un responsable y de una víctima. Porque esa es la primera base social que uno tiene que demandar. Hay una víctima, hay un responsable de esa víctima. Pues bien, más allá de eso, ¿de qué se trata? De rearmar una cultura, de repensar la cultura de los machismos, de repensar la cultura, el trabajo de las mujeres en el mundo del espectáculo y fuera del mundo del espectáculo también. Y recordemos también, perdón. Diego, ven con nosotros. Gracias. No, Diego, recordemos que también Calu, a favor de Calu, todo se está hablando ahora, pero también hace tiempo cuando estaba ella en la ficción, venía a barro de la ficción, lo veía mucha gente y en un momento ella dice que se tiene que ir a estudiar a Estados Unidos. Y Estebanés mismo se le va a decir, bueno, sí, realmente se tiene que ir. Como que no, no. No le gustaba Estebanés la teoría de ella. A ver, la gente decía, ¿cómo puede ser que la pareja que tiene más éxito de la telenovela se tiene que ir a Estados Unidos? ¿No hoy lo había planteado antes esto? Ahí nos empezó a hablar y yo recuerdo que lo fuimos a buscar a mucha gente de esa novela donde decía que realmente Calu le estaba pasando un mal momento y todo lo que después se suscitó era realmente lo que pasó con Calu. Pero decíamos que también ella tenía intenciones de irse más allá del episodio. Sí, pero parece que se fue porque la estaba pasando mal. Si no, se quedaba. Vos te bajabas un éxito. Ayer no se bajaba. La gente se bajaba un éxito. No, no se bajaba. Pero ayer estábamos hablando que terminó de todas las que hizo, terminó la sola novela. Bueno, está bien, pero en esta había una connotación especial. Había algo que empeoraba su situación. En el caso de que ella quisiera irse igual. Ella tuvo de novia también afuera. ¿Cómo dice? Tuvo de novia con un torero. ¿Torero no? ¿Cómo es? ¿Después de Sean Penn? Como un polista. Ah, es lo mismo. Un torero con polista idéntico. No, perdón. Hay que señalar algo. Sean Penn en su momento le pegó a Madonna. Esto todo el mundo lo olvida porque, perdón, es precámbrico el dato. Es un dato jurásico, yo ya sé. Pero digo, desde hace muchos años, pero se fuese indicado automáticamente en Hollywood cuando esto pasó y cuando Madonna no contó. O sea, ningún santo. Eso, claro, digo. Pero bueno. Es que los que zafan son tan poquitos también, Franco Torcha. Bienvenida, señorita Bimbo. Le quiero dar la bienvenida. Bien, señorita Bimbo. Bien, no, quería comentar que está muy fuera de eje en los otros programas de la tarde, la verdad, porque están haciendo mucho hincapié como en el exceso de besos o en la parte solo reducida a ellos en una grabación. Y tampoco hay un delito para probar porque no hubo ni una violación ni, bueno, y no hay pruebas del acoso porque suele ser un entretejido muy fino donde es un beso de masa en una grabación, una mano en la cintura, un comentario del oído y un lugar de poder donde lo personal es político. No es lo mismo las cosas que te pasan por ser mujer con un varón que es el protagonista. O sea, está bueno el margen que le están dando porque va mucho más allá que la grabación y los besos. Por estas horas, nosotros pusimos ayer una nota que cobra, decíamos recién, otra relevancia de una Calu del invierno que hablaba solapadamente, que no hacía foco en el tema de Artés, pero sabía que le había pasado mal y hablaba de la relación con John Penn como que le salvó un poco el mal momento. Y empiezan a aparecer otros videos, tapes, situaciones, momentos de la tele, que como este del 2015 en el programa de Mirta Legrán. Después la debatimos, mira lo que pasó. ¿Nunca acosaste a nadie? ¡Wow! ¿Qué decimos? No, por supuesto que no. Faltaba Tinelli en ese momento. ¿Te acordás que una actriz te dijo que la habías acosado? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que faltaba Tinelli. No hace tu descargo, pasó el tiempo, pero acá tanto hay que hacer el descargo, ¿viste? Yo creo que faltaba Tinelli. ¿Por qué? Porque creo que a veces se buscan notas, se busca hacer líos, ¿no? ¿Cuándo está? No, perdón, que nunca tuve un compañero. Es de los compañeros más respetuosos que me sorprendió mucho cuando lo conocí. Mirá, qué bien que digas eso. Muy bien. No, es que si no lo pensaba, no lo diría. Pero que cuando lo conocí a Juan, la conocí a su mujer, a sus hijos. Que pasa un poco eso cuando trabajás con los Estebanés, que son como una familia. Sí. Y decía eso a mis amigas, que no... Que es raro que un tipo no te mire el... Perdón, pero es verdad. Que ni siquiera eso, es como de otra época, Juan. Es como un caballero, ¿viste? Que no hay muchos tipos así. Bueno, ahí está. Un minuto, un minuto, un minuto, por favor. Un minuto. Vengamos acá y después debatimos. Un minuto. Estaba en la mesa de Mirta, la China Suárez, que fue parte del elenco de esa novela, si no me equivoco. Y también Juan de Artés. Y Mirta le fue a la yugular. Directo. Directamente le dijo, ¿alguna vez acosaste a alguien? Sí, sí, sí. Sí, refiriéndose a esto que decíamos de Calu, que vos decías también, Diego, ¿no? Ya casi te pongo otro nombre. Que en su momento ella dijo que se iba a estudiar, pero también apareció la palabra acoso, pero ella fue desfenestrada. No sé si se acuerda. No había lugar para ese debate en ese momento, en esa televisión, en esa sociedad. Pero aparte, venimos a Juan de Artés, que después tiene que ir a lo de Mirta hace dos semanas a hacer un descargo por el mismo caso. Y la China, que cumplió un poco el rol que hizo Flor Viña esta vez, que Flor Viña fue súper atacada por defenderlo a Juan. En aquel momento, en el 2015, no sucedió lo mismo. Pero dos datos que están buenos, volviendo a lo que habíamos dicho cuando arrancó la novela de que ella se va a Estados Unidos. En la ficción ellos tenían muchas escenas de sexo, ahí donde dice Calu que es lo que había pasado. Y se acuerdan que terminan esas escenas ellas chateando, haciendo una vida llamada, diciéndote extraño. Digo, de todo lo que fue pasión, amor, terminó con una computadora en el medio. O sea, algo pasó ahí. Y después, cuando ella se va a estudiar a Estados Unidos, lo fuimos a buscar a Artés, porque se rumoreaba esta parte. Se decía que había pasado algo. O sea, que esto viene desde ese momento. Lo que pasa es que ahora me parece que tiene más revela... Perdón. Releva. Releva, ya estamos. Ahí va, releva. Tiene todo lo que pasó porque ella salió a hablar y está para todos lados disparando. Y me parece que está muy bien a favor de Calu lo que está diciendo. Pero en contra de algo en contra, tendría que haber denunciado. Perdón, perdón. Porque me parece que es algo muy complicado, muy complicado. Digo, porque también, ¿por qué sale y se hace tan notorio? Porque hay un montón de gente respaldando gente del espectáculo, gente grande como Valenzuela. A mí lo que me extraña es que si saltan hoy, ¿por qué no saltaron, tipo una señora grande como Valenzuela, no saltaron en su momento? Si veían que hay un tipo acosando a una chica. Bueno, en un minuto tenemos la palabra de Enrique Estebanes, el productor de la novela Dulce Amor, donde ocurrieron los hechos, y también la palabra de la madre de Calu Rivero, que como estamos montando guardia en la puerta de la casa de Calu, está encerrada, que no sale. Digo, ¿habrá salido para tirar un petardo? Bueno, está resguardada también. Está resguardada. Son tiempos difíciles. Bueno, pero no va a hacer las compras, no sale a ningún lado. Bueno, si no lo necesita. No lo necesita, está bien, tenés razón. Sale la madre. Sale la madre. No me traes vos la comida. Vamos a hacer las compras por ella, y la vamos a tener en un minuto la madre de Calu Rivero. Y vos tenés la palabra de Enrique Estebanes, Ana Laura, el productor de la novela, a quien Ana Laura consultó, a ver si se va a pronunciar sobre este caso, puede hacerlo o no, no tiene por qué, pero me parece que su palabra cobra relevancia y es importante también. ¿Qué dice Enrique? Ahora, yo le planteo a Enrique hacer una entrevista, hacer un móvil con el programa, para hablar de este tema y para hablar de lo que dice Diego, que en su momento lo vi en muchas notas, decir que tenían un arreglo previo por el cual ella se iba a estudiar inglés en algún momento a Estados Unidos y dejaba la tira. O sea, eso es lo que Enrique Estebanes sostuvo después de los rumores de ese momento. Quique Estebanes, que hay que decir, ha sufrido el abandono de muchas actrices por distintos motivos. También es un hombre que tiene relaciones conflictivas con sus actrices. De Eugenia Tobal, que se fue, se dice amor, novela que hacía con D'Artés, desde la Gunda Fontán, que la mataron en Amor en Custodia, porque tuvo problemas con Estebanes, padre, con Enrique Estebanes, Melina Petri, la que también dejó Amor en Custodia, que era la hija de Solita, y también se peleó con Estebanes, o sea que... Bueno, lindos testimonios para escuchar en algún momento. Sí, tiene... Muchas actrices lo plantan en la mitad de las novelas aquí que Estebanes, no por una situación de acoso ni nada, por el estilo, porque tiene una relación picante, conflictiva. A ver qué dice. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo te va? Mirá, todo lo que me estás diciendo en el mensaje de la red, lo previo, es todo verdad lo que me estás diciendo. Textual es lo único que yo te podría decir que es verdad. Y la verdad, si lo decís yo no lo voy a desmentir porque es así. No quiero hacer una nota, no me quiero meter en esta rueda que no me gusta, y además es un tema que ya está judicializado, y me encantaría mucho hablar, pero adelante de un juez, para que las cosas tengan seriedad, no digo que ustedes no sean serios, pero para que las cosas tengan la seriedad y le den el trato que le corresponde. Me parece que si no se van de pista estas cosas realmente, y sinceramente me hace mal, me hace mal, a mí me gusta mucho la justicia, y me parecen cosas injustas y feas, entonces la verdad no quiero tomar partido de esto, no me quiero meter. Si me llamo un juez, voy y declaro todo lo que tenga que declarar. Es lo único que te puedo decir, perdoname, pero no te puedo acompañar en un tema de estos. ¿Hasta ahí? Bueno, hay que ver algo. Nunca desmiente. Nunca pone un coto de decir, bueno, no, esto no pasó. Prefiero hablar de un juez. Y aparte, ¿qué es? Voy a declarar todo lo que tengo para declarar, o sea, como que tengo un montón de información que no voy a dar. A él le gusta mucho la justicia, dijo. ¿Qué país vive que le gusta tanto la justicia? ¿Cómo puede ser? Él arranca diciéndome, bueno, es como me decís vos. ¿Vos qué le habías dicho, Linda? Porque si no, no escuchamos tu parte. Claro, yo le planteo a él el hecho de que lo vi en varias notas hablar de un arreglo previo, y que ya en algún momento de la novela se iba. Entonces él me dice, bueno, es como me decís tal cual. O sea, es tal cual lo que vos me decís. Pero basta de mentira, ¿por qué? Vamos a hacer un parámetro. Basta de mentira, ¿por qué? ¿Se acuerdan de Gazaya cuando dijo? Hacemos un paralelismo. Gazaya dijo, no, tenía arreglado lo de New Jersey, iba a hacer teatro en New Jersey, y después volvió porque dijo no había un montón de niebla. Hablás del programa de Susana. Claro. Cuando Gazaya se fue, porque se fue porque estaba enojado. Esto pasa lo mismo. Había un arreglo que ella iba a estudiar inglés, pero cuando vos estás arriba de un éxito, cuando te va re bien, podés cambiar un pasaje. Estamos en ese momento... Igual es que hay una salvedad. ¿Y por qué esa chica no es de terminar la novela? Ya nos peleamos con Carla por esto. ¿Qué televisión? ¿Por qué van a decir la verdad? No es la justicia. Ya nos peleamos con Carla por esto, porque obviamente es que lo de Artés ha obtenido su peso. Pero ella se va igual. Pongas del lado enfrente mío. Porque ella se aburre de las novelas. Ella se aburre, no es una actriz. Es Milenia. Es Milenia. En el caso se aburre, se aburre, son muchos capítulos. Una cosa no quita la otra. Exacto. Si pudo haber aburrido de la novela de Juan, de toda la familia, de todos los Estebanés del mundo, igualmente pudo haber sido acosada. O sea... Absolutamente. Por eso, a favor, no quita la otra. Además, no sé si tuvo un éxito tan grande ella. O sea, ella venía con una carrera buena, pero el éxito de esa novela y de esa pareja fue único. Pero está claro que para Carlos Rivero, claro, lo que dice Bimbo, para Carlos Rivero el éxito nos pasa por la novela de Estebanés. El éxito de Carlos Rivero es tener las marcas que tiene. Son las representantes de Stella McCartney en el mundo. Facturar lo que factura. Confort también. O sea, el negocio de ella es otro. No es la novela de Telefe de la Día y de la Noche. No es eso. A ver, hay una cultura empresarial a partir de lo que ocurre en los Estados Unidos, esto para Kike Estebanés, que está empezando a cambiar, lentamente. Pero está empezando a cambiar. Y ayer lo enumerábamos, Harvey Weinstein, un todopoderoso del cine de Hollywood. Del cine de Hollywood queda fuera de la industria por una sucesión de denuncias. Kevin Spacey. Digo, Kevin Spacey y Netflix, que ayer también lo citábamos. Entonces, quiero decir, también empieza a haber una cultura nueva en relación a que ir al juez, Estebanés, no alcanza. Digo, tenemos que revisar también las prácticas con las cuales nosotros mismos salimos a trabajar, mujeres y hombres, todos los días. Eso es responsabilidad no de un juez, no de la justicia, sino de los empresarios, a quienes contratan, qué clima de trabajo generan, qué garantías le dan a las mujeres y a los hombres en esas instancias de trabajo y en esos contextos. Digo, y esto no es justicia que lo pueda resolver. Esto es también la responsabilidad empresarial. Es muy importante esto. Sí, apunto lo que decís, porque de verdad, él como productor, como jefe del equipo, si diera la cara públicamente, en el sentido de salir a hablar del caso y esclarecer algunas cosas, también pondría, me parece, lo que en la justicia le llamaría jurisprudencia, que le sentaría una jurisprudencia sobre cómo trabajar en estos casos. Está bien que lo diga al juez y lo llama. Y si no lo llama, nos vamos a perder lo que tiene para decir. Está a su derecho, pero me parece que sería aclaratorio. En un ratito, recuerden, tenemos todo el caso de la separación de Nicole y Moyano. Aparte, me gusta que hablamos de separación como si hubiera sido algo. Fue una pareja la pregunta. Esa gente no se separa, esa gente corta. No eran las cuatro o cinco fotos primera, después no se supo mucho más. Esa gente corta, no llegaron a... Se separaron, eran una pareja. Facundo se cansó. ¿Cómo dice ese señor? ¿Ves que se cansó? Es negra, bienvenida. O en mi vista. Le damos un fuerte aplauso a la negra. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, gracias. Recién llegada. Tercer día rojo, pero bien. No, no, iba a decir que Facundo Moyano tiene un problema. Se cansa. Puente segura, eh. ¿Es un shot o qué? Sí, es un shot, un shot, un shot de campari. No tengo shot. Se cansa de las... En un minuto, en un minuto lo desarrolla la negra. En un minuto. Guardate todo lo que tenés, negra. Guardate porque estamos, en este caso, de Calu, que no nos queremos ir porque tenemos una nota con la mamá, con la madre, que sí salió a hacer la compra. Mirá, ahí la tengo. A mí me gusta el look de la madre. Me encanta el look de la madre. Esa es abanica, seguro, de Palermo. Sí, sí, sí. Parece yo con la posa de John Lennon. Es un poco jocón. Sí, sí. A mí me preocupa el perro que no ha salido en estos días. ¿Quién saca el perro? Porque, digamos, no sabemos, lo sacaba Calu, pero hace días que estamos de guardia y no sale el perro. No sale ni el perro. Bueno, agarrar. ¿El perro está viviendo con ellos? Claro, sí, sí. ¿Lo habrán mandado a vacaciones? Agarrar un diario, en realidad un diario. O vive en un lugar con un parquecito ella. Bueno, en el instante la mamá de Calu Rivero. Y además la nota que ayer pusimos que de verdad tuvo mucha trascendencia. Y agradecemos a toda la gente que nos ha citado y demás para mostrarlo. Pero lo cierto es que ella cuando hablaba hace algunos meses no decía tanto como se animó a decir después. Ahora, ¿qué hace que una mujer salga de repente y diga lo que no pudo decir nunca, Franco? Concretamente yo hablé con Calu. Yo hablé con Calu en estos últimos días. Ella se comunicó conmigo, no pude lograr por supuesto que de ningún modo hable con confrontados, etc. Pero se comunicó conmigo por varias aseveraciones mías en las redes sociales. Entre otras, salvando todas las distancias, yo tardé tres décadas en contar que cuando era niño fui abusado. Entonces ella me leyó, le han llegado mensajes míos respecto a todos estos temas y se quiso comunicar conmigo, un poco porque se sintió de algún modo como avalada o acompañada, como en otros casos de personas mucho más resonantes que yo, cuando esto empezó. Yo creo que lo que la lanza, lo que la termina de impulsar claramente es, repito, que se terminó dando cuenta a su manera que tantos va a ir bien. Franco, ¿cuánto hace que vos contaste esto en las redes sociales de que fuiste abusado y eso? Yo lo conté en su momento en el diario Clarina hace unos cuantos años. ¿Unos cuantos años? ¿Y por qué se comunica justo ahora y no se comunicó en ese tiempo? Porque estamos frente a un momento histórico. Está pasando en el mundo, a través de las redes, las mujeres... Pero dejame pensar que también le conviene una palabra y un apoyo como el de Franco Torquia, que es un muchacho que está a favor de... No me vas a decir, muchacho, ¿sí? ¿Qué falta? ¡El muchacho, me dice! Por favor, córtenlo. Es por el día de los inocentes. A ver, está la nota de la madre de Calu Rivero. Buscándola, Calu, encontramos a Rita, a Rita del Valle. ¿Será algo de la madre del Valle? No lo sabemos. A ver, la nota, por favor. Queríamos saber cómo está después de lo que... Bueno, de lo que blanqueó Calu. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está usted? Estamos todos muy bien. Estamos fuertes, que no quiere decir que estamos bien, pero estamos fuertes. ¿Le trajo paz a la familia que Calu haya expuesto esto, haya hecho público? Te agradezco muchísimo la inquietud, el interés, pero no soy yo quien deba hablar y Calu ya habló y ya dijo todo lo que tenía que decir. Estamos fuertes, que no quiere decir que estamos bien, pero estamos fuertes. Bueno, escueta la señora, pero está bien, ¿no? Socialmente y las redes hacen que eso se esparza y pasa en todos lados. Y eso da mucha fuerza a la hora de salir a declarar algo así. Eso está buenísimo y digo, y no, acá nadie, o sea, por lo menos yo no juzgo el tiempo que se tarda. Si no, digo, las cosas que por ahí no quedan claras. ¿Cómo? Lo vuelvo a repetir como ayer. Decir que la periodista esta de Córdoba iba contra D'Artesis y que ella salga a aclarar que no tenía nada que ver. O sea, me hacen ruido estas cosas como que se comunique con Franco en este momento. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que se comunique con Franco y le agradezca el apoyo que Franco le está dando. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer una cosa así? Es mi pensamiento, o sea, digo, a ver... ¿Pero qué es lo que te molesta de eso? Pero, ¿por qué? O sea, ¿tener un pensamiento es molestar? A mí no me molesta, al contrario. ¿Qué es lo que te hace ruido? Me hace ruido porque no, digo, no me sienta. No, no, pero a ver, básicamente lo que tratamos de hacer, Marcelo, un pensamiento es de argumentar las cosas que decimos. Entonces, estaría bueno que logres argumentar lo que estás diciendo. En este caso, lo que vos estás tratando de entender muchas veces es que hay una búsqueda estratégica de promoción, algo por el estilo. Y la verdad es que no parece que viniera por ese lado. Claro, no, 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 seguro, pero yo no me refiero... Porque todo el mundo hace algo por otra cosa. No me refiero a la promoción, digo, pero se metió en esto, ¿no? Y digo, o sea, uno va a tratar de buscar todas las fuentes y todo lo que le sirva para tratar de llegar al punto. Y hay una justicia, hay una justicia que todavía no determinó nada. Y nunca va a determinar nada, porque es imposible de probar una razón día a día. A mí me pareció muy desubicado, ahora hablando de lo que me acordé, hubo otra periodista, vieron que se murió Lito Cruz, ¿no? Sí, sí. Hubo otra periodista que puso un tuit terrorífico diciendo que el tipo era un acosador y como que no siente para nada la muerte de él. Eso fue un tuit que puso... Y está bien. Pero una vez muerta la persona, no, chico. Se decía como estaba vivo Lito Cruz. Está bien, pero no era momento. Está bien, pero no era momento. Yo pienso ya, la gente murió, no era momento. Es como que también, uno como que se queda pensando, lo hará por prensa, no sé, es raro. No, a mí me parece que acá es clave, a ver, esto lo digo con cierta información y por otro lado con cierta intuición. Aquí es clave que Calo Rivero lo ve venir de vuelta a la palestra de Artés, de la mano de una ficción familiar, de la mano de una imagen, digamos, impoluta, de hombre casado fiel, monógamo. Vamos a recordar que la estrategia primera de la producción de Mirta Legrán fue llevarlo a él con la esposa. ¿Qué tenía que hacer ahí la esposa de Juan de Artés? Como si los casos no violaran o golpearan. Exactamente, como en todo caso, si se tiene que defender, se tiene que defender él solo o con su abogado. Punto, nada más. Entonces, me parece que esto irrita. Entonces, Calo vuelve cuando lo ve venir de la mano de toda una serie de sentidos cargados a su figura, que, ojo, hay que ver, esto fue determinante, esto fue determinante. Y porque le puede pasar a otra también a esta bueno hablar, porque puede de vuelta tener una protagonista de 20 años que no sepa qué hacer porque está empezando, básicamente, hay que avisar porque estos tipos siguen funcionando en el mundo como si nada. Y además todos saben que Artés es un galán, no sé por qué no lo dicen, que se coja medio mundo. ¡Ay, Dios! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡No, me voy! No, me voy, no, 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 no puedes ir sin decirlo. Sin decirlo puedes ir igual y mejor. A ver, siguiente tema, por favor. Vamos. La, la separación es la separación, siguiente tema, muy bien, es la separación de Nicole y Moyano. ¿Quién da más por esta pareja? ¿Quién daba más por esta pareja? ¿Quién dio algo? ¿Pasaron el fin de año? ¿Quién dio algo? ¿Quién dio algo? ¿Escusas, motivos, situaciones? ¿Qué sabemos de esta separación? Lo que sabemos, Anita, es que él aparentemente pasó solo a las fiestas, ella por su lado, y a él estratégicamente, ahora si hablamos de estrategia, no le convenía, o sí. A ver. O eso ha dicho, que no le sumaba. No le sumaba. No le sumaba. Ahora, él es un mediático, chicos. Él primero fue por Susana, después fue por Nicole, coqueteó con las dos, de alguna manera, porque se metió ahí, fue a la fiesta de la revista famosa, con ella, con Nicole, se dijo en su momento que Susana se fue temprano para no encontrarse con ellos, Susana salió a decir que ella no era amiga de Nicole. Pero fue a la legislatura, al evento de Susana. Claro, fue el primero en llegar. Ah, estaba ahí, fue el primero en llegar, estaba feliz, ella lo abrazó, estaba eufórica, Susana. Y digamos que quizás la visita, la próxima visita que Moyano haga Punta del Este, me parece que va a salir a la casa de Susana. Creo que es una o la otra, es una o la otra, es Susana o Nicole. Y, a ver, no es Susana o Nicole, es él buscar un lugar donde esté en el candelero. Él es más mediático que... Como político no existe. Macundo Moyano está enamorado de él. Le encantó la nota, le encanta salir en las revistas, y de acá va a buscar una mejor que Nicole. Nicole es divina, pero va a buscar una mejor, una más mediática. Bueno, llegó alto, picó alto con Nicole. Le encantó, todo el mundo lo conoce ahora a Moyano, y antes lo veníamos por la calle y decían, ¿y esta persona quién es? Me parece que Moyano encontró su beta, le encanta. Aparte, cuando lo vas a buscar no te quiere dar nota, te cierra la puerta, es maleducado. Me parece que hay un Moyano antes y después de Nicole. Pero porque no te dé la nota tampoco es maleducado. Porque me parece que yo, las veces que lo vi, nunca voy a maltratar a ningún periodista. Uno como notero, como periodista, puede ir a entrevistarte a vos, por ejemplo, y yo con respeto te puedo hacer una pregunta y vos podés decir, no, de ese tema no hablo, te agradezco. O sea, te cierra la puerta. Pero ustedes también meten el dedo en la llave a veces. Pero nosotros preguntamos y después cada uno puede contestar. Pero no puede ser amable, tiene que tener, ¿sabes lo que pasa? Que es un diputado nacional y tiene que predicar con el ejemplo. No es mediático. Y todos le pagamos el suelo. No es mediático. No parece. No parece. Pido, pido, pido. Podemos ver la nota que aparentemente habría generado una debacle en esa pareja. Que él dijo cosas horribles de Nicole. La verdad, horrible. Si me preguntás por la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole, no me favoreció demasiado. La frivolización no favorece nunca la política. ¿Esto quién lo... ¿Todo aquello? ¿Fue un video, no? Eso fue un evento que fuimos nosotros porque cada vez que íbamos a algún lado nos sacaron una foto y la subían siempre. Y dijimos, che, bueno, vamos a mostrarnos y ya está. Porque ¿dónde vas con Nicole para que no te... No, no se puede ir a ningún lado. Se habían ido a Europa, ¿no? Y también los agarraron. ¿A dónde se habían ido? Dijimos, che, vamos a ver, así podemos estar tranquilos, podemos caminar. Y nada, no se pudo. ¿Y a lo que pasa que argentinos se vayan a trabajar? No, lo que pasa que se supo desde un principio que viajábamos y una vez que están alertas, digamos, todo el mundo sabía que estamos en Madrid. Yo tenía un viaje de trabajo, le dije, che, sería bueno que... Yo me quedo el fin de semana, o sea, voy jueves, viernes, laburo, después me quedo el fin de semana y estamos, si querés, andá para allá y ahí estamos tranquilos porque ya habían salido un par de fotos acá y demás. Y bueno, finalmente no se pudo. Y bueno, la verdad es que no, yo no... ¿Dónde la conociste? No tengo... Por una amiga que trabaja en tele. ¿Qué sé yo? Yo no es que busco, o sea, la verdad es que... Perdón, me voy a meter un poquito más. Dale. Perdón. Dejame terminar la respuesta. No, 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 porque me estás haciendo la política. ¿Quién era una amiga que trabaja en tele? Una amiga que trabaja de panelista con ella. Subí una foto a Instagram y yo le puse, qué linda que es, siempre me gustó y me dijo... Ahí está todo por las redes. Por las redes. Y me dijo, querés que le diga, le digo, dale, decíle. Y me dice, le dije y me dice que vos también sos lindo. Entonces le dije, bueno, pasame el teléfono. Y ahí empezamos a laburar. ¿Y cuánto tiempo después de eso se dieron? No, un par de días. Un par de días y lo hice. ¿Dónde fueron por primera vez? A comer. ¿A dónde? A un lugar. Precisiones, Facundo Moyano. Pero claro, ahí alguien los podría haber enganchado fácilmente. No, porque ahí hablé con la gente de ahí el lugar y estuvimos en un reservado ahí. Un reservado improvisado. ¿Cerraste el lugar? No, 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 para nada. Dijo reservado, improvisado, hablé con la gente del lugar. Por favor. Reservado. Por favor. Torchy, hasta que se desmaya. ¿Qué pasa? Qué linda que... Te lo voy a decir a vos, mirá. Qué linda que sos. Ay, me pongo loca. Siempre me gustaste. Ay, siempre. Es la típica relación de transición. Se separó Nicole y lo primero con lo que uno sale después es que se separa en medio cualquier cosa como Moyano. Decime un proyecto político porque lo recordemos. Ninguno. ¿Cómo es? Bambi. Bimbo. Bimbo. Para vos, Bambi. Bimbo. Para mí fue chicaña. Vamos a separar las cosas. Facundo Moyano es un tipo muy joven. 28 años tiene. Yo creo que está crudo ese hombre. Bueno, no sé qué sé yo. Pero lo conozco hace un tiempo y ese tipo es brillante. ¿Ok? Para... No se le estaría anotando. No, pero está bien en lo que es política. Es un tipo muy joven que va por muy buen camino. Creo yo. Bueno, otra cosa. Facundo Moyano. Permiso, Ana Laurita, mi enemiga. Mi otra cosita que quiero decir antes de que me agarre el blanco, que estoy un poco dispersa. Viene, viene, viene el blanco, viene el blanco. Facundo Moyano, obviamente, usó la estrategia del típico hombre para zafar de una mina. Esta nota que dio fue en medio ahí. Y él, para que ella se indigna y lo deje. O sea, estaba loco. Claro. Tan básico. Bueno, una novia. Facundo Moyano se cansó de comerse el paquetito rubio. Se cansó y quiere ir por más, por otras. Por otras paquetitas. Yo quiero hacer una pregunta. A ver qué les pareció a ustedes. Esta nota, que es del fin de semana, la que él dice, creo que no me sumó demasiado a la relación. La carta de frívola. Sí, pero lo dice ya separado. Ya cuando dice esto, estaba peleado con ella o esto genera la pelea posterior. ¿A qué te suena? Alguien que quiere no habla así de una persona a la que quiera. No, ya no la quería. O la que hizo, no la que hizo. La tiró abajo en un camión literal en esta nota, de verdad te digo. Porque recordemos que hace poco cumplió año Facundo Moyano, que Nicole estuvo con él, un rato y después se fue a pasar con los amigos y fue un boliche muy importante en Mar del Plata. ¿Cuándo fue esto? El fin de semana. Fue un boliche muy importante. El martes, después decimos el nombre si se puede, que fue el aniversario y estaba Facundo Moyano ahí bailando, tirando onda como se dice Carisma. Una persona que dice ser correcto, dice ser serio. Después de esta relación que todo el mundo hablaba, que se sacó fotos con las hijas de Nicole, que decían que era increíble, que era divina. Al final me parece que como hombre queda mucho que decir. Pero vos nunca creíste en esa relación, Franco, además. No, no solamente nunca creí, sino que además siempre tuve información vinculada a que la Celestina de ellos, que es con Ian Saldi, la periodista, tuvo mucho que ver y mucho que ver incluso a niveles que según varias fuentes tendrían que ver con dinero, digamos. ¿Por qué? Bueno, sí, tendrían que ver con un acercamiento. Es decir, conocer de Celestina y de agente de prensa al mismo tiempo. A ver, de Celestina y de agente de prensa al mismo tiempo. Yo básicamente, si me permitís algo que tiene que ver con esto que estamos tratando de hacer hipótesis, creo que un poco lo que decía Bimbo de la relación de transición, ella tenía por Nicole que salir rápidamente de los rumores que la vinculaban sentimental y directamente con Pablo Cosentino, un hombre casado que viene de Estados Unidos. Había que sacar eso del centro de la escena porque eso la perjudicaba a ella y a él, sobre todo. Y Facundo Moyano le vino como anillo al dedo para que no hablemos más de Cosentino. Ahora, si eso es una estrategia, de paso, cañazo, digamos. ¿De paso ligó unos mangos, decimos? No, no sé, no, cañazo es de que estuvieron juntos. Porque no sé hasta qué punto fue todo. Bueno, ya que estás, te sacás la remera, estás tallado y bueno, en esta situación. Claro, te sacás la remera, ahora tampoco. Es lo que no sé si llegaron a concretar, a consumar o fue todo para la tele. No, no, un poquito se concreta. ¿Se concreta un poquito? Sí, llegaron a concretar, hay una cosita. ¿Qué? Que Facundo Moyano también estaba muy cansado de los celos de Nicole. Nicole es una mina escorpiana, perdón a todos los escorpianos. Igual que papita. Pero era muy intensa, muy intensa y también con los hijos, eso era como un poquito de peso para Facundo, que el real, Don Juan. Ahora, ¿quién está riendo en el último en esta historia? ¿Quién es el que ríe último? El Poroto Cubero. ¡Ay, el poroto cubero! El Poroto Cubero es el que ríe último. Eso es mala, ¿eh? Pero el pobre Poroto Cubero. No, bueno, no es que... No lo quise, Bimbo, no lo quise en todo el año. No, no, no. Está bien, está bien. Bueno, siempre nos ha dado una imagen muy desgraciada Poroto Cubero, muy solitario. Basta, basta con su hermano de víctima. Bueno, pero justo unos días antes de esta separación, que hoy se confirma, nos dio nota. Y dio... Y le dice que... Y a papá le gusta, le gusta. Primera parte. A ver. ¿Primer cumpleaños solo se puede decir después de mucho tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, solo es un decir en cuanto a pareja, pero la verdad que siempre estoy muy bien acompañada en mis cumpleaños. Bueno, recibiste el saludo de Nicole, sí. Sí, sí, sí. Sí, me mandó un mensaje, sí. ¿Por qué la decisión de no pasar con Nicole también? Y porque yo estaba acá en Mar de Plata. Yo venía para Mar de Plata y... Y nada, así como... Obviamente ella pasó su cumpleaños con su gente... Amiga y yo decidí pasar mi cumpleaños así, principalmente. Porque es igual si estaba en Buenos Aires también. Iba a pasar mi cumpleaños con mis amigos y gente de mi entorno, sí. ¿Porque lo hizo ella o por qué te iba a sentir más cómodo, digamos? ¿Te pararon bien? No, 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 no. Porque ella hizo su cumpleaños como tiene que ser. Sí, yo ya no... Ya está. Sí, no corresponde yo esté en su cumpleaños y... Ni ella en el mío tampoco. No corresponde yo esté en su cumpleaños y... Ni ella en el mío tampoco. Como que cuando se terminó todo esto, ya no hubo más relación. ¿Pesa en algún punto? Porque te vimos con el papá de ella, con Geraldine, tenés la mejor relación también. Sí, 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 mucha, sí. ¿Y te pesa que ella no sea recíproco para con tu familia? No, 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 porque del lado de mi familia tampoco desean seguir con ese vínculo que tenían antes. Del lado de mi familia tampoco desean seguir con ese vínculo que tenían antes. Yo tengo otro tipo de relación con la familia de ella, porque incluso el padre vino y quiso... Hablo con el tío de Nicol para que salgamos a comer los tres, con Geraldine seguimos hablando, con Jorge también. Dicen que, bueno, es muy demandante Nicol, que le demanda tiempo a Facundo y dijo que Fabián duerme con nosotros, ¿qué sabe eso? Sí, sí, bueno, está bien, estuvo bien la respuesta, porque yo no tendría que haber dicho nada. ¿Te ligaste un reto? No, no, para nada, para nada, pero digo que estuvo bien la respuesta, ¿no? Pero, bueno, nada, queda ahí. Surgió, bueno, una anécdota que contó ella, que las chicas, las nenas le preguntaron a Facundo quién era su novia, si él tenía novia. No, claro que ella se los presentó como un amigo. ¿Te parece prudente eso? No, yo ya lo hablé con ella y... Es un tema muy delicado y es un tema que tienen que manejarlo ellos, ¿no? Principalmente, pero como están mis hijas por medio, yo les di mi opinión y... Porque soy el padre de mis hijas y quiero lo mejor para ellas, ¿no? Y que no se le genere confusión. Es difícil serle frontal, pero bueno, los chicos hay que ir con la verdad. Bueno, los chicos hay que ir con la verdad. Y me parece que eso sería lo ideal, ¿no? En este caso. Ahora más allá de cómo nos caiga, que a vos no te cae tan bien, Carlita. No, en este reto me cayó un toque mejor, ¿eh? Sí, pero aparte es que mediático se ha puesto, ¿no? Es facilidad para dar notas, para esplayarse, para ampliar conceptos. ¿Poco está apurado, aparte? No, no, no. Siempre tiene tiempo para charlar. Dice que ella corre entre los paparazos, ella siempre está sacada. No, él tiene 45 minutos para buscar, obvio, porque los hijos pasan más tiempo con las mujeres. Ahí va. Bueno, en este caso no estoy tan seguro, ¿eh? No, a él le encanta rasgarse las vestiduras porque son los típicos hombres que dicen que ayudan y que no es hacer su parte en ayudar. ¿Te colabora? ¿Te colabora el poroto cubero? ¿Qué te ayuda? Dale. ¿Por qué no ayuda? ¿Por qué? Porque ayudar, ayudar te ayudó. Esta parejita va a ser fuerte estos días. No, es que no entiendo. ¿Por qué no es ayudar? Es hacer tu parte. ¿Cómo vas a ayudar en ser padre? ¿Hacer tu parte de padre? Pero si hay un convenio de tantas horas, tantos días... Sí, pero no se le dice ayudar. Es hacer lo que tenés que hacer. Ayudarte, ayudo, yo te paso el vaso. Ahora, yo me imagino cómo estará el poroto cubero en este momento, porque recordemos que ella le llegó a presentar las hijas demasiado pronto, para mi gusto, pero no para el de ellos, ¿no? Entonces me imagino cómo estará el poroto porque el primer novio que le presenta, ya se pelean, debe estar... A él no le cayó muy bien que ella le presente tan rápido las hijas a Moyano. A él por poroto, digo, ¿no? Es difícil. Y más, mira que ahora que se separaron. Y ahora todo se va. Aparte, las chicas se encariñan, se ilusionan. Igual creo que nadie se puede alusionar mucho conmigo. Vuelve Adán con Eva, vuelve Adán con Eva, porque ya me enteré que... ¿Quién vuelve con quién? Con Eva, Adán, claro. Facundo vuelve con Eva, le dijo Eva. ¿Ya volvió? Me enteré de que... Un mensajito ahí me dio... Bomba en la tarde, confrontado a la noticia de la separación de Moyano. Y Nicole se suma a la bomba de la negra mini que dice que ella estaría de vuelta otra vez en el nido original, en el de Eva Vergiela, ¿es el apellido de ella? Sí, Varigiela. O Varigiela, 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 Varigiela. Una modelo que pocos conocemos, pero que es la novia de él, o era la novia hasta que empezó con el mamón. Quiere volver a picotear de ese granero. Acuérdense de mí, la semana que viene... Y el granero está abierto para picotear. Está abiertísimo. Bueno, bueno, bueno. Me parece que sí. Capaz que ya le dijo, aguantame acá porque esto dura unos meses, ¿no? Imágenes de las últimas horas. Recién la nombramos y sigue siendo protagonista. También separada por estas horas o en crisis, no sabemos por cuánto tiempo, de Pico Mónaco. Pampita aparece en las revistas de esta semana, muy delgada. Y las redes, como siempre, que opinan de todo, como nosotros, también se han hecho su festín con estas imágenes. Mirá, si podemos, director, sacar el gráfico. Ahí está, muchísimas gracias. Mirá, esa foto, sobre todo, la muestra con una delgadez extrema, Pampita, en Punta del Este. Esto es ahora, son fotos de estos días. Ella llegó a Punta del Este cuando terminó el programa de Tinelli. Todavía no se ha encontrado con... Hoy, creo que hoy era el encuentro con sus hijos. Es 28, está volviendo o ha vuelto para... No sé si los va a buscar a Chile o el padre, Vicuña, le trae a los chicos hasta Ezeiza, pero hacen como el traspaso, digamos, de fiestas, porque ahora los chicos van a pasar año nuevo con ella en Punta del Este. Después se irán a México. Pero estos días previos, cuando los chicos estaban con Vicuña y con la China en Chile, ella estuvo con amigas, sin Pico Mónaco, que se fue a pasar la Navidad a Tandil, con su familia, en Punta del Este, que es su zona de influencia. Y ahí apareció, muy flaquita, muy flaquita. Hay una foto de perfil, sobre todo. Bueno, esa es muy... Sí, sí. Muy ilustrativa, lo que estamos diciendo, ¿no? Esa, sobre todo. Y hay otras, como esa, donde la verdad la ves de perfil y es un brazo. Bueno, a ver, el anticipo, por favor. Lo que pasa es que cuando se habla de estos temas, ¿no? Siempre está como muy al límite la cuestión de las posibles posibilidades de tener trastornos alimenticios o simplemente ser una atleta que se cuida a fondo. Sí, yo creo que igual ella vive al límite, ella siempre está flaca. Ahora, porque la vemos en bikini, igual todo el año la hemos visto hecho un palito. Yo no sé si esto de estar separada, la deprimió, igual no se la ve deprimida. No, no. Yo no digo por depresión, ¿eh? No, pero digo, viste que ella deja de comer un almuerzo y ya debe tener... Sí, además se le exige durante todo el año que sea Pampita, que tiene que tener un nivel de peso y de diosismo, que después cuando la vemos... Estoy contento, porque cuando ella se hizo famosa, ella empezó a hacer Pampita, era una chica muy curvilínea, no te digo que era rellenita ni mucho menos, pero tenía otro cuerpo. Sí, tenía Pampita, sí, no era hueso. Era mucho más carrosa. La foto de las revistas salía... Y creo que gustaba mucho por eso también. A ver, yo hablé hace unas horas con fotógrafos de Punta del Este que hacen temporada y que la han corrido durante varias temporadas. Me dijeron que cuando se separa de Vicuña, ella también estaba así, delgada, pero nunca con la delgadez que tiene ahora. Mi amor, cuando las mujeres se deprimen y cortan una relación, te lo juro por Dios que Pampita está así por la separación con Pico, porque ella nunca tuvo así tan flaca. Ay, me quiero separar de Pico. Yo me separo de mi novia y me pongo un cadáver. Puedo decir que sería el resultado de la dieta perfecta. Sí, se te va el hambre, pero pobre. Yo creo que tenga que ver con la separación de Pico. Yo creo que ella realmente tiene este cuerpo. Mirá, esta foto que salió en la revista pronto, este... Esperá que la voy a poner tal modo que se pueda ver. Mirá, ay, bueno. Ahí. Bueno, no puedo poner... ¿Te estás peleando con el teléfono? Sí, me estoy peleando con el teléfono, pero... ¿Necesitas ayuda? Sí, no. No, pero no puedo... No, está mal mandada por eso. Claro, está mal mandada. Sí, la enviaron mal. Pero mirá eso, mirá eso. Ahí lo llegás a ver, ¿no? Sí. Acá se ve un poquito mejor. Acá se puede ver... Sí, sí, sí. Está muy, muy, muy flaca. Está más gorda el pareo, mirá. Es de verdad... Está más gorda el pareo. Extremadamente flaca. Y ahí no puede haber una manito de la edición de la revista. No, porque la revista no usa Photoshop esa revista. Claro, justamente pronto es la que saca la foto de las famosas más... A veces decís, uy, mirá cómo está realmente, porque es la única revista que... La cruda realidad. Bueno, esa es muy llamativa. Sí, esa es terrible. Esa es muy llamativa. Ahora, ¿dieta o estrategia? Franco. A mí me parece que en este caso hay claramente una especie de exceso de dieta. Hablo de exceso justamente para algo que no tiene nada de exceso como es una dieta. Y al mismo tiempo, por supuesto, hay una estrategia. Eso es innegable, digamos. Ella hace de eso una especie de culto, incluso involuntario, incluso inconsciente. Entonces, su entorno social, a quienes vemos también en esas fotos de varias revistas esta semana, también da la casualidad que son todas chicas que tienen el cuerpo de Pampita. Y eso no es una casualidad de ninguna manera. No es una casualidad. De algún modo se buscan y se terminan encontrando. Es lo que se le piden las mujeres. Es lo que se le piden y es de lo que ellas hacen un culto también. Es de lo que hacen un culto abierto y deliberado, de la delgadez extrema. Por supuesto, van a ser las primeras que nos van a decir que no discriminan a los hombres. ¿Sabés dónde hacen ese culto sobre todo? ¿Sabés dónde hacen ese culto sobre todo en televisión? Pampita Online. El programa de Pampita tiene largas tertulias entre ella y las amigas, hablando de los ejercicios, el fitness, la dieta y cómo se puede quedar. ¿Cómo hace Pampita para cuidarse? Es una apología de lo magro, ese programa. Una apología del exceso, por un lado, de dinero, de bienes y de ropa. Y por otro lado, de la escasez, de lo mínimo, a la hora de la alimentación de los cuerpos. Es claramente bipolar ese programa. Ustedes saben que yo tengo una enfermedad. ¿Querés que veamos qué pasó? ¿Querés que veamos qué pasó? Por favor. Por favor. Y me sacó una foto divina de mi amiga de la Bampardísimo. ¡Ah, la vi! ¡El traje de baño! ¡Por favor, la puta! ¡Sanieron todos los... La boca de nuestra amiga de la Bampardín! ¡Tipo! No, no. ¿Puedo contar una intimidad? Necesito contarla. ¿Qué? ¿Qué te metí en la pileta para sacar la foto? No, eso no salía nada. Que esos abdominales que están viendo ahí en la foto... ¡Son reales! Mi amiga Carolina tiene la filosofía de que ella, antes de una producción de fotos... Bueno, sé mi producción de fotos, es algo casero. Con hacer 20, 40 abdominales que doy... Hay que marcar un poquito para dar fotos. Pará, pará, pará. A ella se le marcan los abdominales, señora. Pero ustedes... Yo decía, pará. ...hice unas abdominales. Que tiene que hacer un año de gimnasia para tener esos abdominales. No, pero yo hago siempre. Pero antes de la foto, marco un poquito. Carolina en Punta del Este, que hace un par de años, cuando la hacían muchas producciones... Yo hago esto cada una hora entera. Vos la veías en la playa, o sea, todos así, y ella... ¡Tuc! Entonces, ¿cuánto haces 500? Bueno, es... O sea, es grosa. ¿Qué va a ser? No se cae todo, chicas. Se nos viene a picar. La radiografía del fin de semana era Barbie viendo The Crown o cualquier otra novela y comiendo galletitas mientras ella estaba tirada en la alfosna. Te juro que voy a reclarar la situación. Era muy gracioso. Ella enfrente de la tele. Yo miro. Ella veía la serie y ella entrenaba y ella marcaba los abdominales. Pero yo puedo mirar la tele entrenando, no pasa nada. Obvio, pero no. Señora de su casa quiere llegar al verano con unas buenas abdominales, pone una toallita en el living y ve la novela que le gusta todos los días. Ya sabe, todos los días tiene una hora mientras ve el programa que le gusta, la novela o lo que sea. Y se hacen unas abdominales, unas estocadas, algunos bracitos. Puro que se le marcaron, de verdad, ¿eh? En serio. Yo creo que ella lo yo. Se puede hacer en casa también. No, no, no. Ay, qué depresión. ¿Entendió, señora, cómo tiene que hacer? Me está haciendo el Vistel Toné, preparando. ¿Por qué le dicen hablando? Un minuto, un minuto. Dejanos bajar acá y después vas allá vivo. Un minuto. Aguanta, ella nos ve siempre y quiere guardar la información para contarnos. Trabajamos acá y vamos al debate. Entonces te decía que ella te dice mientras se hace el Vistel Toné que tenés que hacer 100 abdominales. No, hay bueno. 200 abdominales. Ahora sí mismo. Ella se marca para hacer la foto. No, que el problema no es la de Pampita, sino que esto esté al aire, realmente. ¿Esto esté al aire? No, que ese programa esté al aire. ¿De qué están hablando esas mujeres? Simplificando la lotería genética con la que nació Pampita, una señora que está en la casa. Le hablan a Doña Rosa que ya murió. No dejen de hablarle. No se puede creer. Ahora, ¿qué podemos esperar de un programa donde vemos chicas, algunas de las amigas con 30 y pocos años, ya con la cara destruida de las cosas que se ponen? ¿Qué podemos esperar de estas chicas? No son ejemplos de nada. No matemos a las que hacen el programa, sino matemos a los televidentes también. No, y a un sistema que no creen. No puede haber gente que mire ese programa. No, no podemos hablar del público. El público nos elige a todos. Se lo rebanco al público, pero no al que mire ese programa. Tiene que sumar a esto, que es aún más grave, que este programa se iría a Telefe. Porque la verdad es que prácticamente no lo mira nadie, digamos. Son números misteriosos los números de rating de ese canal. Pero más allá de eso, estaría yéndose a Telefe. Pero no se va a ir igual con esta, no va a ser este mismo programa. Todos estamos esperando que no. La verdad es que todos estamos esperando que no. Porque hay legislación vigente y hay otra que no hay en la Argentina en este momento en materia de comunicación. Pero esto no puede salir al aire. No puede salir al aire. Un dato que dijo, para la foto de Instagram hizo 50 dominales antes de la foto. Antes de cada foto se hace 50 dominales. Pero recordemos algo, Pampita en esta foto está en Punta del Este y son, es el mes y medio que más factura en el año, Pampita. Porque grandes marcas le pagan fortuna para estar ahí. Imagínate, si se hace 50 dominales para una foto de Instagram, imagínate cuando le hagan un montón de fotos para marcas internacionales que le pagan fortuna. Por eso está así tan delgada, ella tiene como una fijación con el tema de las fotos y salir muy flaquita. ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas hiciste antes de entrar al aire? Eh, dos abdominales hice, arrastrándome por el piso. No, pero esto realmente... ¿Qué tiene ahí? No, yo también hago esta foto, perdón, perdónenme. No, ¿esto es el modelo? No, no, ¿esto es el modelo? ¿Este es el modelo? Nada, es una locura. Estaba deprimida. Pero ella no es la culpable, crearon esos modelos. Ah, pero ella hará algo para estar así, ¿eh? Sí, 50 dominales. No, perdón, y lo que decía Diego, ¿eh? Lo que acaba de decir Diego es muy importante. Acá hay una connivencia, una complicidad de grandes marcas detrás, ¿eh? Hay muchas marcas muy importantes que la acompañan, incluso las acompañan a las amigas de Pampita en ese pozo que acabamos de ver, que está al aire. ¿Qué pozo? El programa Pampita Online. ¿Es un pozo? Sí, es un pozo. ¿Cómo un pozo? ¿Es una caja, qué es? Porque es turbio conceptualmente, porque filosóficamente es inadmisible. Es un pozo, es decir, una especie de cono, de oscuridad. Eso, concretamente. Y marcas que las acompañan. La responsabilidad de las marcas, por favor. ¿Le gusta la negra? ¿La negra dice que le gusta? No, que hay algunas amigas que para mí, Pampita, si se va a teléfono, debería de limpiar algunas que no me cierran. Debería de limpiar algunas que no me cierran. Ya lo hablé con una amiga de ella que me cae bien. Y gustos son gustos. O sea, ella es flaca, le gusta estar flaca, le gusta hacer abdominales. Chau, déjenle envidia. O sea, Pampita. Gracias por todo, Negrita. Cerraste muy bien. Hasta acá este debate y ya seguiremos. Como me toca un plano, voy a hacer un poco de ejercicios. Ahora antes de arrancar. Vamos a dedicar los últimos minutos a hacer un poco de predicciones. No nosotros, pero sí nuestra brujita de cabecera, nuestra brujita buena, la querida Jimena de la Torre, que está con nosotros, para decir qué va a pasar con los famosos en el 2018. Le aplaudimos a Jimena y en un minuto... Gracias, gracias. Ay, me puse, perdón. En un minuto la tenemos. Pampita, siga, fulco, le tenga, Pampita. Este se lo voy a hacer a Sol Pérez. Ella llega mucho más abajo. Está muy bien. Bueno, Jimena, vamos a empezar a sacar cartas para la gente del medio. Porque hoy supimos la separación de Nicole y Moyano, tema que nos tiene, no sabés. Es un arco. No sabés lo mal que nos tiene. Pero bueno, queremos saber si esta separación es definitiva o si tiene posibilidades. Dios nos lo permita devolver. A ver, vamos a ver. Saquemos una carta, a ver qué dice el tarot. Ella siempre sacó cartas buenas con él. ¿Ella saca con él? Sí, yo he ido al programa de ella. Ella sacaba re buena. Bueno, vos te castigás como querés también. Ella sacaba cartas, sacaba re bien. Siempre sacaba Capricornos. ¿Qué será? ¿Será él entonces el que chuzó ahí? Vamos a sacar una. A ver, Jimena. Por favor, Jimena la Torre. No, no, saquen ustedes por ello. Bueno, saca, saca, Carlita, dale. Saca vos. Dale, saca yo, por favor. A ver. Hacemos la cámara, a cámara. Acá vemos justicia. Acá hay algo de justicia. Se hizo justicia. Hay algo de justicia con los hijos. Hay un tema con los hijos. Si no están... A ver, ahí. Ah, acá. Bueno. Bueno, pensó que estaba en la otra cámara. Bueno. Esta carta es justicia. Hay algo con los hijos. Ahí hay algo que pasó, que no se pusieron de acuerdo. Y bueno, pero no sé si está tan separado todo. Me da como que puede haber algún acuerdo. No será que yo también, esto lo esbozo, ¿no? Así que se me ocurre. A ver, dígame. No será que se separó la otra Pampita y están queridos ser menos y se separa también. ¿Vos decís que van a robar unas reconciliaciones en Punta del Este? Porque también tienen la etapa de la reconciliación, las dos en verano. No, no sirve. Para ser solteros. El verano para ser solteros, es verdad, pero no si facturás en pareja. Y para reconciliarse y tener la etapa. A ver, saquemos para Pampita, ya que hablamos de Pampita. Bueno. Lo voy a sacar para Pampita y Pico, la muestro aquí, ¿eh? A ver. Acá se van de viaje. Esta carta dice que se van de viaje en algún momento. No sé. Capaz que estamos locos. Se van juntos o separados. ¿Juntos? Esta carta es una carta de viaje, de mudanza. Se viaja para allá y se ven en Punta. Hay un viaje. Es una muy buena carta. De algún modo esto se ordena. Para, ¿dijiste mudanza? ¿No? ¿Será que él se está llevando todo, no? Porque ellos convivían. Se va de viaje él solo. ¿Con quién seguimos, chicos? A ver si se va de viaje él solo. Fede y Laurita. Fede y Laurita. ¿Qué? No, no. Que me está preguntando si se va de viaje él solo. Ah. ¿Y qué sale? Que no. Que no. Se van a México juntos. Bueno, ella por lo pronto con los hijos. A ver. Fede y Laurita. Otra pareja que siempre en el verano se complica porque él es bravo, ¿no? Yo creo que la brava de carácter la tiene él. Sí, pero él es bravo en otras cosas. El verano le pega mal a él. Esta carta es la carta del loco. Es como estar solos tiempos, tomarse tiempos solos. Como agarrar la mochilita e irse un par de días cada uno por su lado. Ahora, lo que es lo que pasa concretamente es... ¿Va a ser fiel él? A ver, saquemos una carta para ver si él va a ser fiel. Vamos a ver. Saquemos una carta para ver si él va a ser fiel. A ver. No, sale que no. No se puede ir contra la naturaleza, chicos. Me encanta venir una carta que lo salve. No lo salva una carta. Salió al revés la carta. Yo digo lo que dice la carta. Está comiendo hace mucho. ¿Te dice que está comiendo qué? Está comiendo mucho ya de ese elenco. Bueno, empezamos. Dime. Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli 2018. Va a salir al aire, no va a salir al aire. Sacá la carta, Carlona. Carla, vos que sos de Aries, como él. Aries y Aries va como muy bien. Y te combinamos. Esta es una linda carta. Es abril. Esto marca abril. Él dijo que volvía. Así que sí, para mí va a volver. Tiene una estructura armada como más chica, más certera, la que él puede manejar. No se le van a pegar cosas que no quiera. Él va a mantener su estructura, pero sin tanta gente alrededor. Más módico, capaz. Exactamente. A ver, Susana 2018. Susana 2018. Qué flaquito. Como me dijo mi hija el otro día. ¿Cómo es la que no es Mirta Legrán, mamá? Es Chancorpiño. Esa que no es Mirta Legrán es Susana Jiménez. ¿Y quién sale a Susana? Mucho éxito laboral. Un triunfo. Todo lo que está sembrado crece. Todo el 2017 le fue bien. Le va a seguir yendo bien, pero igual sale como una construcción. Como que ella quiere... Para mí quiere comprar algo y hacer como una cosa... Algo de ella. Algo de ella. No, el amor no salió. No sale. No, vamos a hacer eso. Ya está, chico. Está retirada, ¿eh? No hay más amor para Susana. Compre una productora que haga algo. Plata es amor, chicos. Claro. Mirta, Mirta, Mirta. Mirta, 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 Mirta. Mirta es como una pendex. Mirá, salió una princesita. Mirá, salió Mirta. Para mí es mucha apuesta a la nieta, digamos. Esto es como jovencitos de la familia que empiezan a brillar. Ella apostando mucho a los jóvenes. Y ella también, así como haciendo algo, como poniendo mucha energía para todo lo que es infantil y eso. Mirá, Mirta, ¿viste el libro que se llama el libro de...? Predicciones 2018, el año de Scorpio. El año de Scorpio. ¿Qué viene para, vos crees, bomba para el medio, para la tele, para los romances, para la farándula, para todo? Cierra todo. ¿Cierra todo o no cierra todo? Es la pregunta del momento. ¿Qué cierra todo? Él quiere que cierre todo y que se vaya a... Cierra todo. Todos los medios. ¿Cierran todos o no? No. No, el mundial, el mundial. ¿Qué va a pasar con el mundial? El mundial va a estar bien porque Argentina es de cáncer y al ser el año de Scorpio, Argentina va a estar muy bien posicionado. Messi también, el técnico es de Pisces, el arquero también. Así que dentro de la línea va a estar bien. Tampoco... Pero no gana. No te compres el 70.000 pulgadas porque no vamos a ganar igual. Siempre me sale la carta 2 desde antes de que entraran al mundial. Siempre era un 2. Siempre. O sea que siempre. Sí, vosito. En todos lados. En la final entramos por dos goles. O sea, siempre sale la carta 2. Esperemos. Estamos en el podio, en el segundo lugar. Un buen segundo, que no le gusta a nadie. Ojalá seamos primeros. Yo le quiero preguntar, ¿me voy a enamorar o no puedo preguntarle? ¿Querés preguntarle? No, no, pregúntale, pregúntale. Por favor, ¿se enamora Carla Conte o no? Dale, pregunta. El 2018 es mi año. El 2018 y el amor. El 2018 es mi año de Carla. Porque es un año para la pasión. ¡Ay, un rey del sexo para Carla! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Saca, saca, saca! Porque está bien. No estoy buscando amor, ¿eh? Que se sepa. Que venga sexy punto. ¡Cállate vos! A ver si va a tener... ¡Vamos, Rodri! ¿Y a vos te salió también el sexo? ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, te queremos. Gracias. Mañana volvemos en el último día hábil del año. Estaremos aquí firmes en vivo a las 2 y cuarto. Después del show del problema en este programa que es una... ¡Toma!